Buenos días con todos. Gracias, Brian, por la presentación. Como bien mencionabas, yo sí prefiero que las intervenciones de preguntas sean a lo largo de la presentación, así que no hay ningún problema que puedan levantar la mano y poder hacer la intervención en el momento. Me parece que es mucho más productivo hacer de esa manera. Así que, Brian, si en algún momento yo no estoy pendiente de la manito, pues me deja saber. Me interrumpes y ya hacemos pausa, atendemos la pregunta y continuamos, ¿ok? Perfecto, cuente con ello. Excelente. Pues bien, vamos empezando para poder aprovechar esta hora y treinta que tenemos para compartir sobre lo que es Aula Invertida, que en inglés se conoce como Flip Classroom. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que vamos a ver en este tiempo sobre este modelo? Lo que vamos a trabajar es un poquito el origen y la definición. Vamos a trabajar también el aprendizaje invertido, que es el Flip Learning, que es otro término que desde el 2014 los que empezaron a trabajar con Flip Classroom empezaron a introducir, y luego les voy a explicar el por qué. Luego vamos a trabajar los cuatro pilares del aprendizaje invertido. Vamos a hacer la comparación del modelo tradicional con el modelo de Aula Invertida. Vamos a hablar un poco de lo que es la taxonomía de Bloom dentro del modelo de Aula Invertida. Vamos a trabajar también una dinámica del modelo de Aula Invertida. Y ya terminando, lo que les voy a dar es un ejemplo de planificación del modelo de Aula Invertida. A lo largo de la presentación yo les voy a estar poniendo unos documentos que yo luego a través del CEA les voy a hacer llegar, tanto la presentación como unos documentos que para mí son de gran utilidad dentro de la aplicación del modelo y se los quiero compartir con ustedes para que lo tengan. Y de esa manera, si quieren empezar a trabajar con el modelo, pues tengan ya un inicio más sólido de poder hacer este desarrollo. Y vamos a terminar el día de hoy la presentación analizando un poco las ventajas y desventajas del modelo, que eso sería a grosso modo el esquema de lo que vamos a hacer. Entonces vamos empezando con un poco el origen. Lo que es este Flip Classroom, Aula Invertida, es algo que no es tan nuevo. De por sí, aquí yo menciono los que en el 2000, Left, Black y Trail ya habían acuñado lo que era el término de Invert Classroom, pero previamente a ellos hubieron otros autores que trabajaron algo similar a lo que vemos. Y eso pues como terminaron de esa manera ni le pusieron ese nombre, porque ahora van a ver que esto de Aula Invertida no es nada nuevo, es algo que intuitivamente los educadores hemos ido trabajando. Lo que pasa que ya a partir del 2007, que son los que hacen conocer el término de Flip Classroom, ellos sí empiezan a terminar de este modelo. Y este modelo surge de una manera espontánea. Ellos eran maestros de química de high school. Entonces ellos empiezan a ver que muchos estudiantes, ya sea por distancia, por otros tipos de problemas no llegaban a la escuela y perdían clase. Entonces, como la química también es secuencial, ya cuando llegaban a la clase, pues habían perdido el material anterior y a ellos les dificultaba. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a crear PowerPoints que a través de la misma plataforma de PowerPoint lo convirtían en videos y eso lo subían a YouTube. De tal manera que le daban al estudiante esos videos para el estudiante que faltaba para que los vean. Ellos empezaron así. Después se dieron cuenta que no solamente el estudiante que faltaba hacía el uso del video, sino que también estudiantes de su curso empezaban a ver el video y empezaban a tener un poco de acogida. Como todo se estaba en la red, eso se fue difuminando. Y ya no solamente eran sus estudiantes los que lo veían, sino que lo veían otros estudiantes porque los temas no les parecían que eran bastante atractivos. Y de esa manera ellos se empiezan a dar cuenta que este recurso funcionaba y que empezaron a hacer, que empezaron a trabajar, empezaron ya a mandar videos para toda la clase previo a sus clases. Y es de esa manera como ellos, al darse cuenta de esa modalidad y que ese recurso funcionaba bien, empiezan luego a indagar en lo que eran ya los fundamentos más teóricos de lo que es los métodos de enseñanza y las filosofías educativas para que puedan poner bases de este modelo. Entonces ellos, cuando ya empiezan a crear eso, ellos trabajan con un libro, ellos sacan un libro donde describen todo el proceso de cómo fueron construyendo el modelo desde el inicio y te empiezan a dar como que una pauta. En ese libro que yo luego les voy a presentar la portada, en ese libro ellos empiezan a dar la pauta de cómo implementan el modelo, de cómo lo trabajan a nivel de un curso global porque este modelo se puede trabajar en un solo tema como un curso global y te empiezan a dar diferentes indicaciones de qué debes evitar de hacer para que el modelo vaya funcionando y se vaya mejorando. Entonces, es así donde este modelo empieza a... surge y por eso es que hay literatura y algunos autores también lo denominan como el modelo del video porque como ellos usaban el recurso de video para poder transmitir la información, algunos lo conocen como el del video, pero vamos a ir viendo que esto no se limita solamente al uso de videos, si es su principal fuente. Justamente el libro que les estaba mencionando es este, esta es la portada del libro que ellos sacan básicamente en el 2012 porque ellos en el 2007 empiezan con todo el trabajo pero recién en el 2012 consolidan todo el modelo, le dan una estructura y recién ellos sacan esa primera edición del libro donde muestran todo el aprendizaje que tuvieron y cómo implementaron el modelo. Entonces, de una manera sencilla entender qué es Free Classroom, que es Aula Invertida, ellos lo definen de una manera bien simple. Se dice, lo que tradicionalmente se hace en clase ahora se hace en casa y lo que tradicionalmente se hace como tarea ahora se completa en clase. ¿Por qué? Porque en el modelo de Aula Invertida básicamente se traslada parte de la instrucción que uno da en el salón de clase a que el estudiante de una manera individual y autodidacta pueda aprenderlo antes de llegar a clase. Entonces, esos conceptos básicos, esa información preliminar, esas destrezas previas a las que uno necesita en el curso, uno las puede trasladar para que el estudiante lo adquiera. Y ahí va a empezar a tener ya ese desarrollo de cómo nosotros como docentes, como educadores, vamos a poder transmitir esa información, qué medios usamos para que esto sea atractivo y adicional, qué otros recursos complementarios a entregar esa información vamos a tener que usar para poder ir educando a ese estudiante de que verdaderamente se siente antes de la clase a ver el material que nosotros le estamos transmitiendo previamente y que no llega a clase como siempre llegaba para poder recién recibir información y que luego de clase vaya y ejecute. Ese es el mayor reto que tiene este modelo. Y es por eso que estos mismos autores que adicional de ya de libro, ellos luego crean una red de lo que es el aprendizaje invertido. Y hay una página web bien buena de ellos donde se trabajan las diferentes implementaciones del modelo en diferentes niveles porque este modelo lo están implementando desde el nivel elemental hasta el nivel universitario. Con la pandemia, el modelo cogió más auge a nivel universitario. Hay facultades de medicina completa que a causa de la pandemia se movieron a este modelo para poder mejorar lo que era su enseñanza a distancia. En áreas como matemática, que no se trabajaba mucho este modelo, ahora ya se está desarrollando en las últimas publicaciones del año ya de finales de casi de mitad de año del 2020 al 2021. Este modelo está teniendo mucho auge en esas áreas como la pensión de matemática porque antes lo que trabajaba este modelo, como surge del área de ciencias, lo tenían los de áreas de ciencias, pero no lo estaban usando mucho. Ahora lo están usando, lo están usando más. Usualmente los reportes de investigaciones que se tenían eran en cursos de letras o en cursos donde ya se tenía a nivel, por ejemplo, graduado, personas que ya tenían un método de estudio un poco más sólido y no tanto a nivel de cheeto porque todavía se dudaba del trabajo. Es por eso que ellos en el 2014 se empiezan a dar cuenta que en las publicaciones que se están haciendo empieza a haber mucha confusión entre lo que es el modelo de aula invertida como tal y el aprender de manera invertida porque nosotros podemos estar aplicando el modelo, pero no necesariamente podemos estar transmitiendo un aprendizaje a través de ese modelo. Y es por eso que ellos en el 2014 sacan este nuevo concepto que es el aprendizaje invertido. Brevemente para resumir todo lo que está textualmente que ellos definen el aprendizaje invertido, cómo nos podemos dar cuenta si verdaderamente estamos haciendo aprendizaje invertido y no solo nos estamos quedando con aula invertida. Cuando esa transición, ese puente de lo que el estudiante está haciendo previo a la clase y en lo que llega a clase se verdaderamente se tiene. Es decir, que cuando nosotros estamos verdaderamente recibiendo estudiantes con un conocimiento previo para nosotros poder fortalecer con otro tipo de actividades o poder profundizar el tema que queremos es que verdaderamente estamos logrando un aprendizaje invertido. Si simplemente damos material y llegamos a clase y nuevamente seguimos con el modelo tradicional de empezar a dar toda la teoría y no nos da tiempo de profundizar porque el estudiante no vino con el aprendizaje previo, eso significa que estamos simplemente en el modelo de aula invertida porque aula invertida es simplemente eso. Por eso les decía que muchos de nosotros trabajamos aula invertida sin saber que era aula invertida. Cuando yo empecé a ver este modelo, pues decía, esto es lo que yo hacía en mis clases. Yo les decía a mis estudiantes, leanse el material antes de venir o les mandaba el link de algunos videos en YouTube que yo quería que ellos vean para que refrescan la memoria de destrezas previas de mis cursos de matemática. Eso es lo que yo hacía, yo les daba la recomendación ahora, que el estudiante me llegaba revisando, esos son otros 20 pesos, no era así y yo tenía que empezar a dar mi clase de cero, como si el estudiante no le hubiese ofrecido ese material previo. Cuando estamos haciendo eso, solamente estamos trabajando aula invertida. Por eso es que los autores empiezan a analizar porque ya empezaron a tener muchas críticas del modelo de que no había una garantía de que verdaderamente a través de ese modelo se estaba aprendiendo. Y es por eso que ellos empiezan a trabajar con lo que es aprendizaje invertido y para ayudar a aquellas personas que estamos ya inmersos en este modelo, ellos crean cuatro pilares del aprendizaje invertido. ¿Para qué nos ayudan estos cuatro pilares? Estos cuatro pilares nos van a ayudar para poder montar el modelo y para autoevaluarnos en lo que es la implementación del modelo si verdaderamente nos estamos alineando que a través de esa transformación que yo voy a hacer de mis clases, desde mi forma de poder transmitir el conocimiento, estoy garantizando que hay un aprendizaje en mis estudiantes, que esa es la parte más importante. Y adelantándoles, este modelo, una de las grandes ventajas y que a mí me gustó mucho desde que yo empecé a trabajar con el modelo, es que es un modelo que se puede trabajar tanto en espacios presenciales como en línea y adicional es un modelo que no excluye a otros. Al contrario, nosotros podemos trabajar un modelo de aula invertida con aprendizaje invertido, pero incluyendo otros modelos de enseñanza como el basado en problemas, el de aprendizaje comunitario, que todos esos métodos de enseñanza y modelos de enseñanza que estamos conociendo últimamente, que están saliendo también a la luz a través de esas necesidades de poder transmitir una enseñanza a distancia y todo eso, todo eso se puede incluir con este modelo, porque no es excluyente dentro de nuestra creación, de nuestro diseño de clases, nosotros podemos ir incluyendo todos esos recursos que nosotros ya los estábamos dando. Así que aquí es bien importante poder analizar qué ya tengo de mi clase, de eso que tengo, qué me sirve que se adapte al modelo y qué es lo que yo debo modificar para que de esa manera la transición a este modelo sea bastante sencilla. Uno de los principales pilares que tiene lo que es el aprendizaje invertido es el ambiente flexible. ¿A qué se refiere con el ambiente flexible? El ambiente flexible es básicamente el poder darle esos espacios a los estudiantes y las diversas formas de cómo el estudiante puede recibir, puede aprender el contenido. Por eso se habla de un ambiente flexible, como les decía. Si bien se hace mucho uso de video, no es el único recurso que se puede usar. Si han visto trabajos a través de este modelo donde usa otros recursos iterativos, se puede usar el típico, por ejemplo, de dar lecturas. Lo importante es que no caigamos en que empecemos a dar, digamos, ah, voy a hacer aula invertida y léete los dos primeros capítulos del libro, algo así. No, eso no básicamente sería aula invertida porque lo que nosotros necesitamos es que ese material previo que le demos al estudiante para que lo pueda asimilar sea un material que verdaderamente traiga su atención, que nosotros garanticemos que el estudiante tenga un tiempo apropiado para poder dedicarle y que dentro de su rutina de lo que es estudio, ellos puedan designarle un tiempo. Y eso se tiene que ir construyendo. Por eso es que el rol del educador en este modelo, cuando lo vamos a implementar, es bien importante. Porque nosotros como educadores, más allá de hacer el diseño y todo, tenemos que garantizar que en el paso a paso tenemos que ir llevándolo de la mano al estudiante en este camino del nuevo modelo y de la nueva concepción de lo que para él va a ser aprender. Porque va a tener que cambiar toda su configuración de aprendizaje, de llegar a una clase, a coger información. Ahora él va a ser el artífice de su propio aprendizaje. Él va a ser el protagonista. Y si él no trabaja lo que se le asigna, esa ruta que nosotros estamos creando de aprendizaje, él se tiene que dar cuenta que le va a afectar en el desarrollo del curso. Y parte del éxito de cuando uno aplica este modelo es que nosotros como educadores podamos saber conducirlos. Y les adelanto de que no siempre funciona. A mí me ha pasado y uno tiene que asumirlo y saber en qué momento decir, pues no vamos a continuar con el modelo porque verdaderamente el grupo de estudiantes que yo tengo no están respondiendo. Vamos a llegar a una parte específicamente, si yo les voy a ir contando un poquito más de este modelo. Yo a medida que les voy dando la teoría les voy a ir contando las experiencias que yo he tenido con la implementación del modelo, tanto en mis clases como en la implementación que hice para todo un curso de una universidad donde cambiamos todo el curso a este modelo y le empezamos a incluir otros agregados como lo que era gamificación y analizamos muchas otras cosas para que el modelo pueda funcionar. Y ya estamos ya como en la cuarta vez que estamos editando el curso para poder ir mejorando el modelo. Entonces, ese ambiente flexible tiene que estar siempre. Nosotros tenemos que estar bien pendientes de que todo lo que proveamos le dé flexibilidad al estudiante en lo que es tiempo, espacio, para que ellos puedan acceder a ese contenido. Y además, nosotros también tenemos que estar dando seguimiento a los estudiantes porque no los podemos dejar solos, porque estos estudiantes van a ir aprendiendo con nosotros de este modelo. La cultura de aprendizaje, ya más o menos estaba hablando, eso va relacionado al cambio que vamos a tener tanto con los estudiantes y nosotros como educadores, porque nosotros como educadores vamos a tener que quedarnos como ese mentor y ese guía en esa ruta de aprendizaje que nosotros mismos hemos pensado para el estudiante. Como expertos de nuestra área, nosotros conocemos qué contenidos ese estudiante como mínimo debe saber para que pueda ir construyendo nuevos conocimientos en su área o dentro del curso. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ayudar al estudiante para que él vaya asimilando y se vaya dando cuenta que el material que le damos previo no es una carga adicional a la clase, porque va a decir, ay, yo tengo que asistir a clase dos veces por semana y encima tengo que estudiar. No, él tiene que empezar a verlo de que eso es un tiempo útil que él está invirtiendo. ¿Para qué? Para que cuando llegue a clase, su profesor no esté enseñándole teoría, que lo pudo aprender solo. Al contrario, que en clase se tenga, por ejemplo, espacios de debate, de discusión, de poder profundizar el tema, o en el caso de los que enseñamos ciencia, ya sea física, química, matemática, que podamos nosotros elevar los niveles de pensamiento a problemas aplicados, que usualmente a veces se nos quedan, como se dice, con el tiempo bien corto, porque no nos da tiempo de enseñar teoría y poder trabajar aplicación y a veces eso se lo dejamos como asignación. Y cuando uno lo trabaja en clase junto con ellos, ellos van a poder aprovechar más el conocimiento nuestro, la interacción con sus compañeros y eso es lo que ellos deben valorar. Pero eso es un cambio. Entonces, ellos tienen que darse cuenta a través de lo que nosotros diseñemos, que esto es un beneficio y que les está dando diversas oportunidades para que ellos verdaderamente se involucren y que ese aprendizaje sea a más largo plazo y que no solamente sea de embotellar mi información para el examen, termino ese curso y que ni me acuerdo, sino que verdaderamente ellos asuman un rol de que lo que están aprendiendo es para su beneficio y que lo deben aprender porque eso contribuye de una u otra manera a esa carrera profesional que ellos están trabajando. Entonces, eso va alineado a lo que es la cultura de aprendizaje. El otro pilar es lo que es el contenido intencional y esa parte es bien importante. Si bien en el internet tenemos un sinnúmero de videos, tutoriales, de información, no siempre lo que está en internet se alinea a la forma como yo quiero transmitir mi curso o no necesariamente se alinea al contexto social que yo tengo y eso pasa mucho. Entonces, hay educadores que optan por grabar sus propios videos. Eso es muy bueno pero demanda tiempo. Podemos usar lo que ya está hecho para no reventar la rueda, pero tenemos que tener mucho cuidado en la selección de contenido. Si nosotros vamos a elegir un contenido que sea un contenido que verdaderamente contribuya a nuestro curso y no caigamos en esas situaciones de que en la clase estamos enseñando de una manera y les dimos un video donde había una pequeña diferencia en enseñanza y en vez de ayudar al estudiante los empezamos a confundir que eso puede suceder. Otra cosa importante para analizar en lo que es el contenido intencional es que le podamos dar información que ellos no van a poder encontrar en la red. Si googlean no lo van a poder encontrar o en los libros textos. ¿Por qué? Porque si ya tienes el libro texto, pues lo lees y lo encuentras. Si googleas lo van a encontrar. ¿Qué contenido le podemos transmitir a ese estudiante que no lo van a contener? Ese es el contenido de la experiencia que nosotros tenemos como educadores. Hay mucha información que a veces los libros no te lo dan de manera explícita. Es de manera implícita y eso nosotros como expertos en nuestra área, pues nosotros conocemos los efectos que tiene, por ejemplo, que no domina una anestesia y que tiene que conocer. Entonces, esos detalles o esas observaciones específicas, si nosotros vamos a preparar un contenido, es bueno que le incluyamos. Es decir, darle un contenido específico, pero que sea diferente a lo que él va a poder acceder en la red. Porque ahora ellos tienen mucha información para poder asimilarla. Pero entonces nosotros vamos a seleccionar un contenido que sea bastante relevante para ellos y que cuando ellos lo vean, pues digan, va, esto no es repetitivo, esto no es lo que está en el libro texto. Entonces, eso también los ayuda a engancharse a que puedan mirar esa información, la puedan analizar previa a la clase. Todo eso es para ir a ellos motivándolos. Entonces, dentro del contenido intencional, es también importante que ese contenido sea accesible. ¿Qué pasa? A veces hay recursos buenísimos, pero hay recursos que necesitan ser pagados. Entonces, tenemos que garantizar que el recurso sea de acceso libre para evitar que a los estudiantes complicaciones. Otra cosa también, si nosotros tenemos material, a veces tenemos muchos links de temas y se los damos, tenemos que verificar que esos links estén funcionando porque no queremos que vaya el estudiante al link y de ahí empiecen los emails, profesor, no puedo acceder y eso. Todas esas cosas tenemos que en el momento de ir diseñando, atendiéndolas para evitarnos carga de trabajo. Porque cuando desarrollamos este modelo, sí se trabaja y se trabaja bastante. Se trabaja previo y se trabaja durante. Porque como el estudiante, si se hace bien, llega con información a preguntar y a profundizar, entonces van a entrar en otros niveles de pensamiento que te va a generar poder responder quizás preguntas o atenciones a estudiantes en horarios de oficina que quizás antes no se tenían porque ellos todavía esperaban para el examen o que se termine la clase para recién estudiar y darse cuenta de esas cosas. Entonces, eso es bien importante. Y nosotros como educadores tenemos que ir evitándonos situaciones que luego nos puedan afectar en nuestro tiempo también para poder ejecutar bien. Y el último pilar de lo que es el aprendizaje invertido es el educador profesional. Y aquí básicamente va para nosotros. La parte más importante dentro de este modelo como educadores es que nosotros podamos dar y estar pendientes de retroalimentaciones inmediatas para nuestros estudiantes. Entonces, retroalimentaciones individuales o grupales. ¿Por qué? Porque a través de esa retroalimentación vamos a mantener al estudiante activo y motivado. Entonces, es bien importante dedicar ese tiempo. En una primera vez que implementemos el modelo, se nos va a hacer bien cuesta arriba. Yo les engañaría si les voy a decir, no, ustedes van a tener tiempo de todo eso. No, es bien difícil en una primera vez porque en una primera vez van a surgir muchas cosas que quizás no prevenimos y lo tenemos que ir resolviendo en el camino y entonces se nos va a hacer difícil. Y ahí a veces las retroalimentaciones grupales ayudan mucho. Pero a medida que uno va trabajando el modelo semestre a semestre, ya uno va dominando ciertos espacios que ya no se nos van a hacer problemas y nos va a ir creando más espacio para la retroalimentación. Pero es importante que dentro de ese diseño preliminar uno genere esos espacios. Que si vamos a hacer foros, nos tengamos el tiempo de que por lo menos contestarle a cada estudiante. Si vamos a dar tareas individuales, no dar tareas demasiadas exageradas para poder nosotros corregir al estudiante y darle un feedback individual. Si vemos que no nos da tiempo de manera individual, quizás podamos trabajarlo de forma grupal. Pero la retroalimentación es bien importante porque las investigaciones dicen que los estudiantes a través de la retroalimentación en este modelo, ellos se sienten que su profesor está más interesado en su aprendizaje. Y ellos lo manifiestan de esa manera que al inicio el modelo no les gustaba porque sentían mucha carga de trabajo. Pero cuando empezaron a sentir que ese profesor estaba más en contacto con ellos, los motivó a involucrarse en el modelo y luego se sintieron como que muy satisfechos. Y esa relación a través de la retroalimentación los llevaba a que se comprometan con el curso. Es decir que a nivel, más allá del contenido, esa parte emocional que se crea, esa conexión que se está creando con el estudiante, ayuda mucho a la motivación y al esfuerzo que va a tener el estudiante. Y eso de las últimas investigaciones que estuve leyendo a mí me está gustando porque entonces el modelo, más allá de transmitir un contenido, está generando otros cambios en nuestros estudiantes. Y eso es muy bueno porque el efecto luego no solamente se va a ver en nuestro curso, sino a lo largo de cualquier curso que lleve el estudiante. Porque las investigaciones dicen que a través del modelo el estudiante mejora métodos de estudio y eso luego lo transmite en otros cursos. Así que eso es bien importante. Entonces, nosotros como educadores, adicional a la retroalimentación, también tenemos que analizar cómo estamos llevando el modelo. Y ahí es donde yo les comento esa experiencia que tuve cuando empezó la pandemia. Yo ya había estado como que con esta modelo ya mirándolo previo a la pandemia y estaba trabajando contenido que lo incluía en mis clases, pero no totalmente lo hacía el modelo, sino que como que las incluía si funcionaba bien. Con la pandemia pues me animé a lanzarme con el modelo bien. ¿Qué pasaba? De los grupos que tuve, uno no me funcionaba. Les juro que yo hice de todo. Y decía, pero si con los otros grupos funciona, ¿por qué con este no? Y es porque la literatura también menciona que aquí no solamente es nuestra parte, sino tiene mucho el grupo. Y hay grupos de estudiantes que son más difíciles de transformar. Entonces, por más que uno pueda diseñar este modelo de una manera excelente, con recursos innovadores, con recursos muy atrayentes. Vamos a tener estudiantes que no nos van a responder. Y como dentro del modelo nosotros vamos a tener que incluir muchas evaluaciones continuas, mucha evaluación formativa. Esas evaluaciones formativas nos van a ayudar a determinar si está funcionando o no el modelo. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo hacía? Yo en cada clase yo les dejaba unos ejercicios del tema para que ellos desarrollen y que me lo entreguen previamente. Eso iba relacionado con unos videos que yo les enviaba de destrezas previas, porque en matemática el mayor problema es que el estudiante me llega a coger un nuevo tema, pero la destreza previa no fue bien adquirida. Entonces, en clase tengo que dedicar tiempo para enseñar la destreza previa más la nueva destreza del curso. Entonces, yo empecé a tratar de trasladar esa parte de la destreza previa fuera de clase. Entonces, yo les daba un material para que vean y les daba como que uno o dos ejercicios que ni siquiera les revisaba si estaba bien o mal. A mí solamente me servía para yo poder ver qué otras destrezas que yo puedo detectar en el grupo para poder pulirlas antes de empezar el tema. Y me empecé a dar cuenta que los estudiantes no entregaban y a pesar que yo les daba puntos por eso, solamente por entregar el material. Y no entregaban, no miraban los videos, llegaban como que igual. Entonces, llegó un momento donde pues dije, no, yo no puedo seguir porque al final los muchachos son los que se van a afectar. Tuve que regresar al modelo tradicional como dictaba en clase, que fue difícil aceptarlo si fue difícil porque tenía tres grupos que fluían muy bien y había un grupo que era mi tranque, mi tranque y mi tranque. Luego me empecé a dar cuenta que del grupo era, si había un grupo que estaba alineándose al modelo, pero la gran mayoría no. Y era porque, porque tenía otro tipo de dinámicas entre el trabajo, con eso de la pandemia que les cambió el horario, no pudieron adaptarse rápidamente como los otros muchachos. Pero eso ya lo descubrí como que al final del semestre, cuando empecé a tratar de indagar, porque yo me quedé como con la curiosidad de por qué no funcionó. Y era porque la dinámica que tenían estos muchachos no se adecuaba al modelo. Y era, les era bien difícil empezar a tener este horario, su estructura, porque no eran así. Y es por eso que entonces yo tuve que dar, como se dice, dar para atrás y cambiar la metodología. Usaba los recursos con ellos para el que lo pueda asimilar, pero no pude ir a trabajar el modelo. Por eso es bien importante que nosotros como educadores, dentro del diseño, hagamos mucha evaluación formativa, ya sea con puntuación o no, pero que a nosotros nos permita ir viendo si el grupo está respondiendo al modelo, si el grupo verdaderamente está alineado o qué cambios debo hacer también para poder mejorar recursos. De repente hay un recurso que yo dije, esto fue lo magnífico, me funcionó a mí en el semestre anterior. Pero llego este semestre con una población nueva, con estudiantes diferentes y ya el recurso no funcionó. Entonces, en esas evaluaciones me permiten que yo pueda ir también mejorando e ir ampliando mis posibilidades de que mi curso tenga plan A, plan B, plan C, plan D, todas las opciones que se tenga, porque cada semestre nuestros estudiantes varían, nuestra población es diferente. Y por último, como educadores, como profesionales, tenemos que trabajar mucho la reflexión. Cada cosa que vamos haciendo, tomar apuntes de si funcionó, no funcionó, por qué creemos que no funcionó, el poder compartir con otros colegas, hagan o no el modelo, lo aplican o no aplican el modelo. Es muy importante que podamos compartir con colegas por qué. Si nosotros estamos trabajando este modelo, y como eso lo hacen en casa, sea presencial o no nuestras clases, la mayoría de recursos que vamos a usar van a ser en línea. Y la tecnología pues crece a pasos bien agigantados y a veces no nos da tiempo de poder ver todos los recursos nuevos que están surgiendo para nuestras áreas de interés. Pero si nosotros empezamos a compartir con colegas así no aplica en el modelo, estos colegas quizás pueden estar usando algunas aplicaciones o algún tipo de recurso tecnológico que yo no conozco, me lo enseñan y yo lo puedo incluir. Así que el poder compartir esa información, el poder ver experiencias, nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos fortalecer todo nuestro curso alineado al modelo. Entonces, estos cuatro pilares y esos índices que aparecen ahí, para mí me funcionan como un check-licks. Cuando yo trabajo, adapto el curso, yo empiezo a mirar, ¿estoy cumpliendo con todos estos requisitos? O sea, pues si estoy cumpliendo, perfecto. Porque de esa manera yo estoy segura de que yo voy a poder trabajar un aprendizaje invertido. Porque mi estudiante, cada transición de lo que hace previo a clase, lo que hace en clase, y si es necesario lo que hace después de clase, va a tener una secuencia y no va a haber un tranque. No voy a llegar a empezar de cero o a retroceder, sino que vamos a tener un paso uno, luego hacer el paso dos y luego el paso tres. Y eso es bien importante. Así que hasta aquí es por eso que yo les decía que lo que es el aprendizaje invertido y que lo último que estaba leyendo, ya el término de aula invertida, que fue lo que se hizo más común a través de lo que es esta red de aprendizaje invertido, están tratando de cambiarlo, están tratando de que ya los educadores vayamos conociendo más lo que es el aprendizaje invertido y sea lo que implementemos para verdaderamente garantizar ese aprendizaje y no solo nos quedamos con aula invertida. Si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de hacer revisión de literatura en muchos artículos, hay una mezcla de los dos términos. Mezclan aula invertida con aprendizaje invertido y al final pareciera que van a ser aprendizaje invertido y nunca hicieron aprendizaje invertido, solo hicieron aula invertida y los reportes que te dan son bien ambiguos. Así que ahí esa parte hay que tener bastante cuidado. Ya después del 2015, ya como los artículos del 2018 más que todo, ahí ya se fortalece más en lo que es el aprendizaje invertido porque a través de esta red ellos están trabajando mucho el desarrollo de investigación con el aprendizaje invertido que se vincula con el aula invertida. Entonces, cuando ustedes vean artículos donde les habla de aula invertida, traten de ver la línea de tiempo que están trabajando y puedan diferenciar porque hay muchos que antes del 2014 trabajaban aula invertida, pero sí garantizaban aprendizaje invertido sin haberlo mencionado el término, porque hacían unas transiciones muy buenas. Otros no, otros solamente trabajaban aula invertida. Así que es bien importante cuando revisen literaturas, si quieren profundizar en este tema, tengan bien claro esa diferenciación. Entonces, una vez establecido ya lo que es el aprendizaje invertido, vamos a ver rápidamente lo que es la diferencia entre el modelo tradicional y el modelo de aula invertida. A mí me gustó mucho esta tabla que adaptó básicamente de ¿por qué? Porque te pone específicamente los aspectos de lo que es el aula invertida donde tiene más realce con el modelo tradicional y uno de ellos es el rol del profesor. En aula invertida con el aprendizaje invertido, básicamente los profesores nos convertimos en instructores y motivadores. Dejamos de ser los protagonistas de la clase para convertirnos en esas guías y en esos mentores que el estudiante necesita. Mientras que el estudiante cambia de un modelo tradicional que tenía un rol pasivo a tener un rol mucho más activo, entonces se convierte en un estudiante e investigador a la vez porque puede profundizar. Hay áreas de enseñanza donde básicamente el estudiante va a poder profundizar más si se trabaja de esta manera. Te va a dar oportunidad que aquellos trabajos a veces que uno los mandaba para casa o que los hagan en grupo, los puedan hacer en el salón de clase y nosotros podamos ver la dinámica y podamos ir guiándoles. Y eso a los estudiantes los hace sentir más seguros de lo que aprenden y los motiva a que puedan seguir desarrollándose. Las investigaciones han reportado mucho eso. Es decir, la motivación en este modelo, si se trabaja bien, es una de las cosas que más se mejora en los estudiantes. Y en áreas que a veces son difíciles, que muchos estudiantes no les gustan. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien está encendiendo el micrófono? Al momento no tenemos manos alzadas. Si alguien quiere aprovechar este momento, pues la doctora está abriendo espacio para ello. Escuché yo como que sonaba un micro, pensé que alguien estaba abriendo el micrófono. Mami Juca, disculpen. Lo apreté sin querer, disculpen. No, no te preocupes. Eso es parte de toda esta dinámica. Entonces, con respecto a los que son... Gracias, muy amable. De nada, Laura. Lo que es el método de enseñanza en clase. Entonces, ya habíamos resumido, en el aula invertida hay un aprendizaje previo a la clase. Y en la clase lo que se trabaja son las discusiones de problemas. Lo que podamos profundizar más. Entonces, los niveles de pensamiento ahí aumentan. La distribución del tiempo de clase va a cambiar en la clase. La mayor parte del tiempo va a ser discusión, dinámicas de grupo, profundización. Es decir, otras cosas que ya no sea enseñar. Dependiendo también de los temas y del área, a veces sí tenemos que dedicar. Por ejemplo, en mi área que es matemática, hay temas que yo sé que por más video ilustrativo y con mucha tecnología que le pueda hacer a mis estudiantes, se les va a ser bien difícil aprenderlo solo. Entonces, en esos temas uno como educador tiene que saber decir, mira, este tema no lo voy a poner en modelo de aula invertida. Mejor le doy que repase algo preliminar, que le fortalezca para que entienda esto, a que yo le haga que él se aprenda solo porque la verdad no lo va a hacer. Entonces, eso también nos da el espacio que nosotros podamos tomar decisiones en base a ese conocimiento y a ese expertise que tenemos de cuándo es bueno y cuándo no es bueno, dejarle al estudiante que aprenda solo. Entonces, a veces sí es bueno, pero en otras cuestiones no. Entonces, a veces la clase es bien importante para que yo le transmite esa enseñanza y luego ya él profundice, se le puede dejar el espacio. Los contenidos de enseñanza en clase, pues en el caso del aula invertida, más que todo pregunta y respuesta porque se supone que el estudiante ya llega con un conocimiento. Si llega con un conocimiento y nosotros hemos generado diversas actividades dentro de la sala de clase que propicie que el estudiante pueda transmitir ese conocimiento, entonces esa dinámica va a ser diferente. El estudiante va a participar activamente, va a preguntar, vamos a poder tener diálogo, vamos a poder ampliar nuevos espacios de aprendizaje que antes no lo hemos tenido. La aplicación del método de enseñanza, pues en el caso del aula invertida, es un aprendizaje autónomo y hay un aprendizaje cooperativo. Lo que se trata en el modelo es que creemos espacios donde el estudiante pueda hacerlo solo, pero donde también puede interactuar con el grupo, que use a sus compañeros también dentro de ese proceso de aprendizaje. Así que el aprendizaje cooperativo es bien importante. Por eso yo les decía que este modelo no excluye a otros y hay toda una línea de lo que es la enseñanza y a través del aprendizaje colaborativo también que se puede incluir con el modelo. Entonces, todos esos modelos que ustedes ya han ido aprendiendo y lo han ido implementando en clase, ustedes lo pueden ir adecuando, porque el modelo como tal no excluye a los otros, al contrario, los integra y podemos hacer unos diseños de clases súper buenos con la inclusión de diferentes modelos a lo largo de todo nuestro curso. Y por último, lo que es la evaluación del aprendizaje en aula invertida, a través del aprendizaje invertido, es muy importante que tengamos una variedad de formas de evaluar. Mientras más variedad tenemos, les estamos dando más oportunidad a los estudiantes de que puedan transmitirnos su conocimiento. No nos podemos limitar solo a exámenes, sino darles diferentes opciones, ya tanto cuantitativas como cualitativas de medición. Yo sé que las cualitativas a veces son un poco más difíciles para medir, pero tenemos recursos muy buenos como rubricas para poder hacer todo ese manejo y poder profundizar. Tenemos estudiantes que a veces se comunican mejor de forma oral que de forma escrita. Entonces, hay que darle esa variedad de opciones para que el estudiante, pues, siente que está atendiendo, nosotros estamos atendiendo su diversidad. Esa diversidad que tenemos en todos los alumnos, pues, si le damos variedad, ellos van a tener oportunidad de expresar. Y a mí me ha pasado, yo he tenido estudiantes que a veces me salen a la pizarra en clase y trabajan muy bien, y a veces en el examen se entrancan, y entonces uno tiene que variar. Ahora, cuando tenemos mucha autonomía en nuestro curso, pues, eso va a estar más sencillo de las aplicaciones a cuando tenemos cursos que ya tienen unas estructuras o esos cursos que usualmente son departamentales, que ya tienen estructuras y todos tenemos que regirlos, a veces ahí se pone un poquito más difícil cuando tengamos la implementación. Y ahora les voy a decir por qué. Porque adicional a todo el diseño que podamos ver, la parte de la evaluación es bien determinante para poder ayudar al estudiante que se conduzca de este modelo, porque de cierta manera van a tener que tener una presión. Y a veces la parte de evaluación es esa parte de presión que les vamos a dar, porque si vale puntos, si se va a considerar para su nota final, ellos lo van a tener que hacer. Pero eso es al inicio, luego ellos se acostumbran y ya no lo van a sentir como presión. Con respecto a la taxonomía de Bloom, yo se los traía porque ¿qué te permite? Hablo invertida. Hablo invertida te permite llegar a estos niveles superiores de la taxonomía de Bloom. Usualmente en algunos cursos, porque hay otros cursos que sí pueden llegar a lo que es evaluar y crear dentro del salón de clase, pero hay cursos que son demasiado cargados, como los que yo doy de matemática, donde a veces me es difícil llegar a aplicar en el salón de clase. A veces en el salón de clase yo trabajo recordar y comprender el nuevo material. Y la parte de aplicación, como que tengo que sacarle tiempo extra y ya, y que el estudiante entienda cómo es que lo aplicó, por ejemplo, en la matemática, en ingeniería o en administración de empresas de acuerdo a su área. Pero ya yo siento, me sentía limitada en ese tiempo. Cuando uno aplica este modelo, esta parte de lo que es recordar y comprender muchas veces, y el estudiante viene con esa información. A veces esta de comprender no está al 100% hecha, pero en el salón de clase uno la fortalece. Por eso es bueno que con el material que se le da, se le dé también una forma de evaluación para que nos sirva a nosotros como el inicio, como para saber cómo va a llegar más o menos mi grupo. O que dentro del salón de clase yo inicie con alguna actividad que me haga ver un sondeo de cómo estos estudiantes llegan a mi clase, para ello tener un punto de partida, poder aclarar dudas, poder fortalecer material, y luego seguir a lo que es la aplicación y el análisis. Entonces, esta es una gran ventaja del modelo, porque nos empieza a dar ese tiempo que nosotros no teníamos. Pero como les digo, ese tiempo que nosotros no teníamos, también tiene que ser bastante cauto al momento de trasladarlo al estudiante, porque tenemos que considerar que hay estudiantes que trabajan, los estudiantes tienen mucho más cursos, entonces no podemos demandarles mucho tiempo previo a nuestra clase. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.